Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso hoy, como bien estáis viendo en el título del vídeo, vamos a jugar con una de las mejores subfusiles SMGs que hay en R6 y lógicamente es la K1A, el arma principal de Vigil que solamente tiene este operador defensor y sinceramente como digo me ha apetecido jugar con ella un poco, un par de partidas y como digo hacer un vídeo hablando un poco sobre este arma, así que no me enteteo más, como digo vas a jugar un par de partidas para ir probando la demás, así que nada, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo, que bueno me motiváis muchísimo a seguir subiendo más vídeos de R6 al canal y ya para acabar deciros de que estoy haciendo un sorteo abajo en la descripción de una skin exclusiva de R6, así que si no está participando participa abajo en la descripción que es para todo el mundo que esté suscrito a mi canal, así que sin entretenerme más, ahora sí que sí, pasamos con la partida, let's go Vale gente, ya he estado por aquí, como digo la primera rueda la verdad nos lo han explicado bastante, estamos en el mapa de frontera y bueno la verdad como ahora el tema de los gameplays y todo esto que estén relacionados con un arma, con un personaje que esté solamente en un mando, vamos a jugar varias partidas para que joder sea ese vídeo de ese personaje solo, que no se meta otro de por medio que esté en ataque, por ejemplo en este caso estamos hablando de la K1A, que solamente este subfusil la tiene bueno lo tienen, lo tiene Billy y demás, entonces eso como solamente está en defensa pues jugaremos varias partidas que nos toquen defensa, así que nada lo he dicho, la primera partida del día lo que he comentado antes, bueno lo que he comentado antes que no vais a ver porque en la primera nos lo han explicado bastante como digo no, la verdad es que en la primera partida del día estoy grabando esto por la mañana, últimamente no duermo mucho pero lo poco que duermo tío, lo duermo muy de puta madre tipo las pocas horas que duermo las duermo muy bien y me levanto muy pero que muy con energía sabéis y eso me gusta sabes aunque duerma poco tío tipo me mola porque yo que se sabe vale uno muerto por ahí perfecto, gran arma eh la K1 gran arma la K1A, sinceramente uno de los mejores subfusiles del juego como he dicho hay pocos subfusiles en el bando defensor que puedan ganarle a este arma ahora mismo, os lo digo en serio y aquí estaríamos nosotros así que nada, tenemos gente en vasillo ok, buena está adentro de bomba no, no, vale, vale vamos a aguantarnos nosotros aquí de hecho vamos a meternos en el side no hay prisa, quiero decir, somos 3 para 2 vamos a aguantar, ya está vale, tenemos a la Valkyria en office así que eso me da bastante seguridad ok, pues vamos a aguantar, como digo primera kill que nos hemos llevado con ese contra ese bug, la verdad bastante, bastante nice ahí tenemos un pavo en la puerta la puerta ya está chapada así que nice ok pues que tengamos a una persona en pitos vale ok se ha ido tocado ese pavo vamos a aguantarle, no le vamos a piquear chavales tipo queda un minuto no le vamos a piquear no hay necesidad, ¿sabes? buena y el último es el CERMA que está conmigo ese era el Valkyria no, el quizá en la otra en el otro edificio vamos puede ser que me vaya a pitos ojo con eso vamos a aguantar aquí nos tiramos habilidad por si es deroneado lo que sea hostia, no sé dónde está el pavo está en office, ¿no? sí está en office el pavo vamos a aguantarle no me vendrá roja, ¿no? mardo bueno, bien bien jugado, la verdad bien jugado yo digo, tío me puede rotar roja espero que no porque está la Valkyria ahí ¿sabes? a lo mejor me rota y me mata ahí está porque está en una posición que desde pitos me ve muy fácilmente, ¿sabes? entonces hecho pero nada es buena ronda la verdad buena ronda como digo pocos subfusiles en este caso pueden ganarle a la K1A en este caso de Vigil es un arma muy pero que muy buena un arma que tiene muy buen retroceso quiero decir es un arma muy fácil de controlar con buen daño tipo es un arma muy muy estable por así decirlo incluso un arma bastante, bastante fácil de utilizar y que recomiendo sobre todo a gente que acaba de empezar a jugar utilizarla porque como digo es un arma impresionante y muy fácil de utilizar y revienta, ¿eh? así que nada bastante, bastante espero que os mole este formato aunque sean partidas distintas y demás no vais a ver el final de la partida bueno, a veces sí otras no pero, por ejemplo cuando empiece una partida así, lo que sea no vais a ver el bando atacante no vais a ver el final de la partida porque estamos hablando de la K1A estamos hablando de ese subfusil de Vigil no estamos jugando o hablando de un operador en ataque ¿sabes? entonces pues quiero combinarlo en dos partidas para que sean pues, lo he dicho yo no sé todas las rondas con la K1A para estar probándole además y bueno para eso así que nada ya sabes que un like una sujeción se agradece muchísimo dejadme abajo en los comentarios que su fusil es el que más os gusta y bueno cuál 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 os parece el mejor ¿no? por así decirlo aunque dentro de aunque dentro de poco haré un top 5 subfusiles top 5 mejores subfusiles de R6 ¿vale? que bueno ya sabéis dónde va a estar este arma ¿no? tipo en ese top 5 va a estar la K1A por supuesto vamos es una locura la verdad no poner este su fusil como uno de los mejores del juego sería un insulto para mí sinceramente fuera coña la verdad fuera coña tío chavales segunda partida en este caso en el mapa de Clubhouse se acaban de ir las dos personas del otro equipo no sé ni el porque estamos en una ranqueta en el modo de bomba en el modo de bombas y bueno estamos con Vigil en este caso bueno la partida de frontera se ha complicado bastante la hemos acabado ganando también os digo 4-2 me ha salido todo en ataque la verdad tipo en defensa no me ha salido nada pero en ataque me ha salido todo pero bueno en este caso en este vídeo estaba para probar la K1A así que vamos a dar de caña de una del tirón vamos allá va tú que estos son tres son tronos con otro equipo se han ido se acaban de ir ahora mismo quiero decir en la anterior banda eran 5 la verdad que lo han jugado bastante bien el Jagger y yo estábamos de Rammers les hemos les hemos hecho perder un montón de tiempo al final nos han acabado matando pero bueno han limpiado muy rápido también a los de punto tío fuck a mí para que os hagáis una idea han entrado al punto con 30 segundos tío literalmente tío había tres personas dentro del punto y han muerto dos tres bro prácticamente el tirón lo han hecho bien la verdad lo han hecho bien pero bueno vamos a ver que tal nosotros nos vamos a quedar por aquí abajo dando vueltas por aquí por si viene o lo que sea así que nada en este caso me he puesto la skin esta de prolega antes tenía la del equipo este que no me acuerdo la roja esta no me acuerdo como se llama y ahora me he puesto el chat de prolega tío me mola va a ser duradita blanca vale una pava aquí tengo la as aquí vas a aguantar yo creo que me va a pusear si la traemos ya aquí bueno y el último que está la brecha está aquí ok la brecha arriba puede ser le hemos piso la cabecita ahí arriba ok chavales o ha sido cosa mía no sé le hemos visto la cabeza por ahí a lo mejor es un pájaro era de seguro era de esos chavales era de esa la cabeza que no puede ser me pensaba que era un pájaro o algo tú what the fuck bueno no pasará igualmente bueno nos hemos llevado una kill y esta ronda supongo que le atendremos prácticamente ganado porque el pájaro no creo ni que se mueva por ahí la verdad tipo no creo que se mueva pero bueno bastante de momento mira eso tú que susto hermano todo me pensaba que era una gaviota o algo te lo juro tío una gaviota lo que sea tío lo tienes ahí en la esquina amigo te está aguantando ahí pegado ah no se ha ido fuera hostia vale vale me pensaba que estaba allí en la esquina te lo juro vas a ver el nuevo tachanga tú a ver qué hace que antes no hemos visto lanzar pepas así por el aire impresionante la verdad buena bien jugado nice venga va en este caso va a salir capilla que antes la hemos perdido ahora lo vas a jugar de otra manera voy a jugar agresivo tío en principal a ver si me puedo llevar alguna kilo o lo que sea tío vamos a jugar agresivo y depende de cómo salga esta ronda ¿no? acabamos aquí vídeo no depende tipo si nos hacemos buenas kilos o lo que sea acabamos por aquí el vídeo que yo creo que ya es sacadita la verdad así que bastante bastante eso que vale pues eso capilla vamos a jugar agresivo en principal chavales antes pues he hecho la mítica la de siempre nos vamos para arriba del todo el que agresar conmigo hemos aguantado tiempo como titanes pero bueno nos han matado luego y han entrado al punto muy rápido así que no pasa nada el hecho vea va son tres es que lo bueno es que son tres así que realmente no pueden hacer mucho la verdad tipo son tres no entiendo por qué la gente no sé es que se han ido al principio de la partida a lo mejor se le ha caído el interno o lo que sea y se han ido tío los dos creo que se han ido el tirón sin pensárselo una locura chaval vale fuera los de los tres me llevan los tres drones de los pavos esto vale ok vamos a hacer la trampilla de cocina vamos a reforzar la trampilla de bar vamos a arreglaña ok nice vale tío ¿puedo reforzar? por favor gracias hasta allá el hecho venga va vas a quedar aquí chavales vas a ver si te rompen la puerta lo que sea para rociar o lo que sea y le ostia que golpe le he pegado al puto este y se la y se la enchufamos vamos allá vamos ahí viene el pavo me puede estar holdeando el ángulo este así que ojo vale muerta ya no es la había visto ahí el brazo no está abajo no eso lo que vale me va a subir para arriba ok no nada aquí buena ok vamos a ver si sale por aquí no sale está holdeando no sale vamos nice chavales bueno por aquí lo vamos a dejar sé que es un vídeo tampoco hemos hecho muchas kills la verdad pero bueno sinceramente como digo ha quedado bastante guapo hemos podido enseñar el tema del arma además yo voy a seguir por aquí jugando espero que se ha gustado este día sabes que un like con una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo chavales un like bueno se agradece muchísimo y una suscripción más todavía así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós